Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a preparar un rico Vittelton, ¿eh? Especial para estas fiestas de Navidad y de fin de año que se vienen. Bueno, como pueden ver aquí yo puse una olla, ¿sí? Bastante grandecita, con mucha agua, ¿sí? Y esperamos a que hierva. Vamos a agregarle sal, a gusto, y la vamos a tapar a que se caliente un poquito más. Vamos a preparar el pelleto, hay personas que lavan la carne, hay otras personas que no, en mi caso nosotros la lavamos, lo vamos a preparar y vamos a seguir con el video. Vamos a poner el pelleto en el agua. Ahí está, hay que dejarlo hervir bastante. Le vamos a agregar una cebolla cortada en la mitad, unos pedacitos de ajimorrón y unas hojitas de laurel, como para que le dé un poquito de sabor, ¿sí? Esto lo tapamos y lo dejamos hervir bastante tiempo, ¿eh? Bastante. Yo creo que más de una hora vamos a ir hirviendo. Bueno, acá vemos que sigue hirviendo, ya pasó media hora, vamos a dejarlo una hora más, así que en total sería una hora y media. Un dato para hacer este viteltoné es que el pelleto lo tienen que poder hervir y se tiene que enfriar dentro del agua, no lo tienen que sacar, se tiene que enfriar dentro del agua, así que bueno, empiecen desde temprano porque por lo menos va a llevar una hora y media para hervirlo, más dos horas para que se enfríe más o menos, o tres, así que lleva su tiempo. Bueno, aquí ya tenemos el pelleto frío, ¿sí? Después de cuatro horas, ¿sí? De dejarlo que enfríe y lo vamos a cortar en rodajitas, bien finitas. Bueno, los ingredientes que vamos a usar van a ser dos latas de atún, yo tengo aquí atún en lomitos, ¿sí? Y en aceite. Vamos a usar, aquí tengo también cuatro anchoas, cuatro anchoas, dos sobrecitos de mostaza, mayonesa, natural, tengo yo en este caso, después les voy a decir bien la cantidad, eso lo vamos a ir viendo, y vamos a usar una crema, medio kilo de crema sería, yo acá tengo una mediana y una chica, porque no encontré una grande, de medio, así que compré esas dos. Vamos a empezar triturando con la mini pimer el atún con las anchoas, y después seguimos. Bueno, aquí pusimos las dos latas de atún y las cuatro anchoas, y queda todo en un poco un paquete, ¿eh? Así es como tiene que quedar la crema. A esto le vamos a agregar dos sobrecitos de mostaza, como les dije, en realidad es una cuchara sopera. Bueno, agregamos una cuchara sopera de mostaza o sabora, y mayonesa también, ¿no? Mayonesa serán... Es a ojo, así que vayan probando, ¿sí? Medio kilo. Medio kilo, más o menos. Matimos todo, que se muestra bien. Una vez que ya tenemos esta pasta bien cremosa, con el medio kilo de mayonesa, la cucharada de mostaza, como les dije, las anchoas y el atún, lo que vamos a hacer es agregarle la crema, pero acá ya no la batimos más con la mini pimer, sino con la mano, ¿sí? Con el tenedor, con una cuchara, batimos y batimos. Ahora ponemos de a poco la crema y la vamos batiendo. Así es como tiene que quedar esta crema. Al final no utilizamos toda la crema, ¿sí? Porque era demasiado. Ya con que quede esta consistencia cremosita, no muy líquida, así está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco en un bol o en un tupper, en la base y vamos a ir rellenando con la carne. Ponemos un poco de crema y un poco de carne. Ponemos una rodajita al lado de la otra y las vamos encimando y vamos poniendo la crema. Y así hasta terminar con el pelleto. Y así es como quedó nuestro Vitteltoné. Yo lo puse en el tupper porque esto tiene que impregnarse bien. Lo vamos a servir mañana en un almuerzo que tenemos. Tiene que impregnarse bien el sabor dentro de la carne. Como pueden ver, está bien cremosito y bien cubierto por la crema, ¿sí? Así que bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado este video. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!